En los años 80 y 90 del siglo pasado, construimos en Ecuador una economía empresarial, bajo inspiración de los principios neoliberales. En los años 90, cada vez hubo mayor sentido de integrarnos al mundo globalizado. Y desde el 2004, incluso con la idea norteamericana de crear el ALCA, es decir, el Área de Libre Comercio de las Américas, nuestro país también se vio arrastrado a esta corriente de querer unirnos en un mercado abierto, continentalizado sí, pero bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Como el ALCA, en definitiva, fracasó en la perspectiva global de todo el continente, surgió en los Estados Unidos la idea de más bien celebrar tratados de libre comercio bilaterales, los famosos TLCs. El Ecuador estuvo a punto de firmar un TLC con los Estados Unidos entre los años 2004 a 2006. 2004 mucha presión, 2005 mayor presión y 2006 la mayor presión para firmar un TLC. El Ecuador no lo firmó porque hubo una gran reacción de los movimientos sociales en contra de esa firma y muy especialmente del movimiento indígena que paralizó al país en contra de la firma del TLC. Con el cambio de gobierno año 2007, el 15 de enero se inició en ese año el gobierno del presidente Rafael Correa, se ha provocado en el Ecuador una alteración completa de la visión económica tradicional. El presidente Correa ha dicho no al neoliberalismo y también dijo no a los TLCs, no al ALCA, sí a la integración latinoamericana. Por tanto, con el actual gobierno ecuatoriano presidido por Rafael Correa, la idea es fortalecer mejor la integración de nuestros países de América Latina y particularmente los del sur, fortaleciendo el MERCOSUR o la comunidad andina, dando importancia particularmente al MERCOSUR, uniéndose al proyecto del ALBA, el Área Bolivariana de los Países y el Tratado de Comercio de los Pueblos a iniciativa venezolana. Entonces, esta nueva perspectiva fortalece la idea de que tenemos que unirnos los países latinoamericanos para complementar las economías y de esa manera participar en el mundo globalizado. No subordinarnos al mundo globalizado, sino integrarnos para ser fuertes ante esa avalancha del mundo globalizado. Además, la integración que hoy pretendemos hacer en América Latina va más lejos que la simple integración económica. En los años 80 y 90, neoliberales, se pensaba en una integración al mercado mundial pero con privilegio de las economías empresariales. Ahora, con la nueva visión, no solo se trata de hacer integración económica, sino fortalecer la integración en el plano social, educativo, en la legislación del trabajo, en la integración cultural, en la complementariedad de nuestras propias identidades. Es un proceso más complejo, por consiguiente, pero es un proceso que, llevado en esta perspectiva en el largo plazo, beneficiará a nuestra región. El problema que enfrentamos es que estos proyectos duren largo plazo, porque si vienen gobiernos que con la visión antigua quieren cambiar el esquema a favor simplemente de fomentar una economía empresarial abierta y capitalista, entonces nos comenzó a fallar la integración. Y es preciso fortalecer mejor este nuevo esquema de integración, que ya no solamente es económico, sino político, cultural, educativo, de identidades latinoamericanas. Hay un concepto bien andino que pasa este proceso de integración que es el buen vivir, ¿no? ¿Cómo se ve la contribución de este concepto a los procesos de integración? Hablábamos antes en el lenguaje económico de fortalecer economías para el desarrollo y alcanzar mejores niveles de desarrollo. Ese concepto ha entrado en crisis con los postulados nacidos en el Ecuador, fruto de la cultura y la visión andina indígena, el postulado del sumac causay en quichua, que significa el buen vivir. No solamente tenemos que desarrollarnos, no solo tenemos que crecer, sino lograr el buen vivir entre seres humanos y con la naturaleza. Por ello, la constitución del 2008 en Ecuador ya no solo reconoce los tradicionales derechos individuales, los nuevos derechos sociales o los nuevos derechos colectivos, sino que incorporó todo un capítulo sobre los derechos de la naturaleza. Una tesis renovadora en el mundo que tiene que ver entonces con el concepto del buen vivir. ¿Vivimos en armonía humana? Sí, pero vivimos en armonía también con la naturaleza para construir una sociedad de paz, solidaria, integrada, que se aleja de las formas de explotación del hombre y de la misma naturaleza. ¿Vimos de afuera algunos conflictos acá también? ¿Qué tiene que ver con este concepto? Sí, sobre todo con la industria extractiva, ¿no? O sea, hay tal vez un conflicto conceptual también entre el concepto buen vivir como la nación y con algunos grupos. ¿Qué forma que sigue sobre esto? El concepto buen vivir como implica el respeto y el cuidado a la naturaleza choca, sin duda alguna, con todos los proyectos de explotación minera destruyendo, en el caso de mi país, Ecuador, destruyendo la Amazonía. Y eso ha producido la reacción de las comunidades indígenas de la Amazonía que consideran que el tipo de minería extractiva afecta a la naturaleza porque destruye no sólo los bosques, destruye las aguas, destruye los microorganismos, los macroorganismos, por llamarlo así. Entonces, tenemos que vigilar que la naturaleza se preserve y se conserve frente a la extracción simplemente rentística o capitalista del recurso petróleo que es base para el Ecuador. En ese conflicto es difícil a veces conciliar las necesidades del país con una visión de no explotar la naturaleza. Ahí está el choque y esto es lo que el Ecuador está viviendo ahora. Comenzamos a explotar, por ejemplo, la zona del Yasuní, que es una zona, un parque de preservación ecológica, explotamos el petróleo que hay allí o le preservamos a esa zona sin explotación. De allí que el Ecuador lanzó al mundo la idea de que financien la no explotación del petróleo en la zona del Yasuní. Pero es difícil lograr que todo el mundo se interese por pagar anualmente al Ecuador para que no saque su petróleo y se preserve la naturaleza. No es todavía un concepto muy fácil de que entre y se enraice en otras sociedades, pero esperamos y confiamos en que algo se pueda hacer.